buenos días buenas tardes buenas noches joel hernández acá y bueno estamos un año después retomando la serie de la resolución del cubo de rubik 20 x 20 pasaron un par de cosas y pues habíamos dejado este proyecto un poco olvidado básicamente la producción de esta serie era un poquito complicada pues el conocimiento y todo eso va ayudando a que las cosas sean más fáciles vamos a explicar básicamente lo que antes hacía era que no tenía una webcam entonces me compré un brazo de los del dollar city y ponía el teléfono enfrente entonces no sé si recordarán que al principio del vídeo siempre se miraba como que se movía la imagen era por eso porque el brazo pues no era tan fijo y eventualmente se arruinó y ya no podía usarlo entonces pues tomaba la imagen de la de la cámara desde mi teléfono y luego tomaba la pantalla de la computadora con obs entonces tenía que unir esos dos esos dos vídeos lo que hacía que que pues fuera un poquito más complicado ahora pues ya conozco y manejo un poco más el obs y estamos haciéndolo de esta forma ya estamos filmando directamente la imagen y la pantalla del obs y eliminé el marco que tenía el proyecto de hablando con joven el podcast está básicamente retirado cuando haga otra entrevista va a subirse al canal principal entonces pues para que hacerle promoción verdad si ya lo dejé básicamente olvidado los vídeos están ahí si quieren verlos pero vamos a cuando hagamos una nueva entrevista vamos a subirla a este canal así que pues nada estamos acá en el 20 por 20 como podemos ver este es el bueno ese es el 19 por 19 de flechas simplemente vamos a cambiar al 20 por 20 y pues iniciamos con este a la continuación de esta resolución voy a cambiar el obs para no estar viendo la pantalla y listo ok y bueno cambiamos a obs y acá nos está esperando nuestro cubo la última vez teníamos tres horas tenemos dos centros hechos y dos líneas blancas ok entonces pues nada más vamos a seguir con la tercera línea y vamos a retomar los comentarios el primer comentario del vídeo fue de casper casper realmente se volvió una personalidad en el mundo de las competencias porque pues casper es de polonia y bueno vamos a leer su comentario dice great vídeo y se pide that i don't understand spanish really well but youtube generate spanish captions which they can translate automatically to english so that's really cool congrats on the progress bueno casper como dije es de polonia entonces él no habla español lo que nos dice es que pues bueno primeramente felicitando y diciendo que es un que le gusta el vídeo y qué pues que no puede comprenderlo completamente por el hecho del idioma pero que youtube le genera los los capos entonces pues con eso puede entenderlo parcial no sé qué tan que tan totalmente pero ese es el comentario de casper y como dije casper se volvió una personalidad en él en el mundo de las competencias del cubo de rubik porque se les de polonia y de repente empezó a registrarse a competencias por todo el mundo y creo que ya ya bajó el ritmo de lugares en el que está compitiendo pero básicamente pues competía digamos tenía una competencia acá en el salvador y al el siguiente fin de semana tiene una competencia por ejemplo en eeuu entonces pues creo que ya mucha gente conoce a casper gracias casper por tu comentario de verdad que lo aprecio y esperamos que puedas venir pronto a casper le gustaron mucho las fucusas que son un plato típico de acá de salvador y bueno pues con lo que logré entender al papá de casper me dice que hay un plato en polonia que se parece a las pupusas y si no recuerdo mal se decía pero ya quisiera creo que lo dije bien así que pues cuando quieras casper estás acá sos bienvenido a las competencias acá en el país con gusto te vamos a recibir de la mejor manera gracias por tu comentario y tenemos una línea más la línea blanca centro blanco listo ok luego vamos a la siguiente al siguiente comentario vamos a bueno david galvez dice si se es un spinner de cubo hicimos una rifa en él en el vídeo de hace dos vídeos en el que yo pregunté qué centro deberíamos continuar entonces david galvez en su comentario tuvo la mayor cantidad de reacciones y pues se ganó un spinner cubo vamos a decirle que nos mande un vídeo para ponerles a cabo donde sea el vídeo del spinner para que vean que pues cumplimos con las con las rifas ya no es mentira entonces david galvez dice pues que gracias por el spinner así que felicidades por ganarlo luego dice me apunto para esa dinámica del dibujo y tengo una pregunta para el siguiente vídeo o que la dinámica del dibujo es hay una cosa que se llama teléfono descompuesto en el que yo hice el primer dibujo y ese dibujo empecé a pasarlo a diferentes personas bueno le pasé mi dibujo a la primera persona y luego el dibujo que esa persona hacía intentando recrear el mío se se lo pasaba a la siguiente persona si no recuerdo mal reunimos 50 dibujos y vamos a dejar acá el vídeo para que vean cómo fue evolucionando ese vídeo ese dibujo la verdad es que es de mis vídeos favoritos y porque es bien divertido ver cómo cambia cómo va cambiando el dibujo dependiendo de cómo va pasando de persona en persona entonces pues ese vídeo se hizo vamos a dejar el link acá o ahí arriba donde sea y pues se hizo ese vídeo del dibujo creo que ahí está el dibujo de galvez tendría que estar ahí y dice tengo una pregunta para el siguiente vídeo he visto que en la página de la wc hay un apartado de organizaciones nacionales y me pregunto cómo podemos hacer para que salga el salvador ahí me di cuenta que no hay ninguna para ningún 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 país ningún país ningún país de latinoamérica y surgió la duda qué tan difíciles son los requisitos que piden bueno básicamente para tener una organización es algo parecido a el proceso de cómo cuando alguien va a ser delegado tiene que demostrarse que esta organización ha trabajado por la comunidad que por ejemplo ha organizado competencias o algo por el estilo para asegurarse que están trabajando verdad que no es simplemente el nombre o sea para mandar tu solicitud de organización tienes que decir que nosotros organizamos esta competencia o nosotros hemos hemos hecho esto por ejemplo que tenemos que ven y ese entonces que ven y ese hace muchas competencias cuando ellos quieren organizar algo es como que los respalda su nombre que ven y ese y pues lastimosamente no prepare mejor la respuesta pero es algo parecido a eso hay que demostrar que que esta organización ha pues ha trabajado por la por el espíritu y de esa forma se puede se puede nombrar la la organización y pues se mandan a un par de correos y pues algo así es el proceso así que galvez gracias por tu comentario estamos ahí con tus respuestas espero que haya sido respondida relativamente bien luego estamos con baltazar chávez yo lo escucho mientras trabajo y mientras voy manejando muchas gracias baltazar sé que está ahí pendiente de los vídeos gracias por el apoyo se aprecia un montón ok yo sé que debe haber alguien que sea como es un mejor speed solver de vídeos y quizá no le guste el método que estoy usando porque realmente no no lleva mucha planificación simplemente es como que ir esperando que las piezas vayan cayendo pero creo que lo dije anteriormente es como bien complicado estar buscando las piecitas entre todo esto como vayamos avanzando se va a ir haciendo más fácil porque ya hay menos colores entonces es más fácil ubicar las presas las piezas entonces vamos a tratar de hacer una resolución un poquito más inteligente por el momento también agua ahí comentario de álvaro samuel castillo flores agua entre la referencia sí cuando ya avancemos un poco más vamos a tener pues vamos a poder ver más fácil los colores entonces espero yo que la resolución sea un poco más eficiente porque por el momento simplemente vamos a como decimos los salvadoreños a lo que caiga a ver tenemos cinco líneas 55 líneas de 5 barras del centro blanco así que vamos haciendo un buen progreso no creo que termine los centros en este vídeo con el centro blanco en este vídeo pero sí creo que va a estar casi que ya listo para para el siguiente vídeo y si no recuerdo mal esos vídeos los estaba haciendo a uno por semana vamos a cambiar esta serie a un vídeo por mes y de esa forma yo hago lo posible para no pues no irme quedando atrás verdad y que no pase de nuevo lo de esperar un año para el siguiente vídeo así que bueno qué pasó y por qué tardé tanto tiempo en subir este vídeo hace un año exactamente bueno pues yo estaba bastante motivado con los cubos porque pues estaba feliz todos conocemos la situación mundial en la que puede ser restringido se restringieron muchas cosas y yo estaba feliz porque ya eso se estaba levantando esta pandemia me afectó bastante en diferentes formas entonces el retomar la vida normal me tenía bastante feliz pues hoy hace un año básicamente nuestro país volvió a las restricciones y tuve que cancelar una competencia que me tenía bastante motivado entonces básicamente no no quería hacer nada relacionado con cubos no me sentía con ese ánimo y eso fue lo que pasó por eso ya no ya no seguí la serie de el 20 por 20 pero pues tenemos la ventaja que las computadoras siempre que funcionen tienen una memoria perfecta entonces a pesar de que pues pasó un año el progreso del 20 por 20 no se perdió seguimos acá y ya tenemos seis barritas ok vamos a ver ok necesitamos la barrita número 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 y pues retomando con eso de que no tenía muchas ganas de hacer algo relacionado con los cubos de igual forma yo tiendo a aburrirme rápido de las cosas de los pasatiempos es como llego al punto en el que siento que ya soy bastante o relativamente bueno en esa habilidad y a veces tiende a aburrirme entonces pues me aburrí de estar armando cubos entonces empecé a invertir más tiempo en lo que es el pues el entrenamiento al punto que bueno pues empecé ir al gimnasio también tengo acá el vídeo bueno ya donde sea el vídeo de mi transformación porque estaba bastante gordito y pues un año después ya le bajamos a la panza entonces pues me dediqué a a entrenar bastante al punto que pues me metí a empecé a entrenar boxeo siempre me ha gustado y pues dije ¿por qué no? entonces empezamos a entrenar boxeo hice bueno obtuvo una pelea un sparring con jueces también vamos a dejar el link acá vayan a darle like si quieren ver cómo me golpean en la cara pues ahí tienen su oportunidad la experiencia fue muy buena la verdad es que siento que es algo importante que un hombre pues cualquier una persona sepa defenderse porque estamos en un mundo en el que de repente aparece un loco y te quiere golpear entonces lo mejor es saber defenderse la gente cree que debe entrenar un arte marcial te va a ser violento pero es todo lo contrario al pues saber cómo reaccionar al saber al tener el conocimiento y la certeza de que de alguna forma sabes cómo defenderte te hace a reaccionar o te hace ser un poco más te hace controlarte mejor hay una hay un no sé si es un dicho pero es una creencia que dicen que los perros pueden oler el miedo y creo que sí medio se comprobó o sea ellos pues su sentido del olfato es mucho más desarrollado que el de los humanos entonces entonces hasta donde entiendo el sudor de por ejemplo de cansancio y el sudor de miedo es distinto entonces al parecer como que los perros son capaces de detectar esa diferencia y pues ellos saben cuando uno tiene miedo entonces de igual forma si de repente está pasando algo digamos alguien los quiere asaltar les quiere robar o los quiere golpear digamos un bullying les quieren hacer bullying en el colegio en la escuela o donde estén si esta persona logra ver que ustedes demuestran miedo pues se aprovechan de eso ahora se aprovechan de la habilidad y pues molestan más de la cuenta a diferencia de si ustedes saben que pueden defenderse su reacción ante tal situación va a ser muy distinta va a ser más calmada y pues esta persona que les está haciendo bullying o que las está molestando al ver que que no tienen miedo que no se molestan simplemente van a ver que no tienen ninguna especie de control o poder sobre la situación y simplemente se aburren y se van entonces como estaba diciendo contrario a lo que pueda creerse que el entrenar te hace violento es todo lo contrario que es una persona más centrada más calmada y pues obviamente hay beneficios de salud entonces pues nada la verdad es que yo recomiendo el entrenamiento a cualquier persona pues por muchos motivos de verdad porque es saludable y porque los hará una persona más pacífica y controlada que tenemos 15 minutos siento que el progreso va bastante rápido y pues siempre el hecho de estar hablando hace que repita cosas que no tendría que hacer entonces si se alarga un poquito el proceso pero pues la idea de de esto no solamente es estar armado el cubo sino pues también ver qué invento para para hablar y esta línea no la no es el subsecuente no es la que seguía tengo esta acá pero ya tenía bastante bastante hecho de esa barra entonces aprovechemos bueno si quiero hacer esta de acá para no desordenar mucho vamos a usar estas esos cuatro centros de acá vamos a seguirlos son estos cuatro si no me equivoco ok y bueno pues igual me metí bastante a esto del boxeo sinceramente me gusta bastante y llegué al punto en el que bueno también me gusta mucho la producción audiovisual entonces creo que como que mis gustos se van como que juntando todos entonces lo que pasó un día fue que había una pelea profesional acá en el salvador entonces yo dije ok quiero ir pero quería filmar quería tener pues sinceramente nunca he visto no había visto que hubiera buen contenido ningún vídeo de una pelea salvadoreña entonces dije pues voy a llevar mi cámara 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 es mi teléfono y pues quiero que se vea algo de escena decente entonces no tenía trípode entonces yo dije bueno ya va a ser la pelea quiero filmar algo bien con la cámara obviamente me iba a quedar bien pues la pelea es larga entonces eventualmente me iba a cansar y las tomas me van a quedar bien entonces busqué en marketplace y encontré un trípode pues relativamente bueno y barato y y bueno ok llevo el trípode y pues pagué mi entrada entré al al lugar donde fue la pelea y pues empecé a acomodar mi trípode en el uy ok ok casi arruinó una barrita y eso es como que lo malo de no ir en orden porque es más fácil arruinar lo que ya tenemos ok aquí tenemos una situación porque este de acá es esta misma barrita vamos a ver si lo giramos ok aquí estoy seguro ok entonces lleve a mi trípode me empecé a acomodar en el en las gradas con todo el mundo y de repente se acerca un señor y me dice vos sos de los medios de comunicación y yo soy como que pues tengo un canal de youtube y me dijo ah va chivo andate al balcón donde estaban todas las cámaras de televisión y radio y pues ahí voy yo con mi trípode que acaba de comprar usado en marketplace y fue cool porque pues me dejaron entrar con todo el mundo a un lugar donde se miraba mucho mejor la pelea y en general todo y pues de esa forma empecé a filmar peleas me distrajo bastante eso y pues seguí haciéndolo tengo un montón de peleas sinceramente creo que soy el canal que tiene más contenido de boxeo en el país en el salvador entonces si les interesan las peleas pueden ir a ver ahí pues en el canal tengo una playlist sola de peleas así que si les gusta pues ahí están y pues eso me dediqué un montón a al boxeo pues eso estaba como al ser eso lo que estaba como a ocupando mi tiempo pues lo empecé a subir bastante al contenido del canal y pues así estuvo muy buen muy buen tiempo pasé bastante tiempo haciendo videos de boxeo boxando y pues la idea es seguir verdad porque sinceramente es una es una forma de mantenerte en forma una forma de mantenerte en forma que es bastante divertida que me gusta bastante que planeo seguir haciendo pero pues de repente ya no se puede a que voy con esto bueno como digo mi canal no tiene ninguna especie de tema en específico simplemente hago lo que subo cosas que estoy haciendo en ese punto de mi vida entonces pues estaba boxeando todo bien llegué al punto que incluso tuve mi pelea gané y y genial entonces estaba estaba en eso y pues como saben también soy piloto aviador entonces pues se fueron presentando oportunidades y y bueno pues en este momento tengo dos trabajos principalmente pues uno de trabajo normal de oficina que hago desde la casa y pues también lo de piloto entonces de la forma en que pues yo manejaba mi tiempo antes cuando estaba entrenando era que por la mañana entrenaba y pues por la tarde por la tarde trabajaba en el aquí en mi casa y pues de esa forma funcionaba eventualmente empecé a tener como que más oportunidades de 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 volar mi carrera de piloto y obviamente tenía que tengo que aprovecharla porque me gusta y porque pues es un regreso que no cae nada mal entonces pues empezamos a cambiar el contenido de de subir peleas empecé a bueno pues salieron un par de viajes a a lugares bonitos fui a Roatán y y pues hice un video de ese viaje a Roatán y luego pues fui otra vez y empecé a subir videos de de vuelos entonces tenemos esos videos de los vuelos si quieren ir a verlos pues están ahí en el canal ok ok y ok bueno de eso de lo de piloto primero solamente estaba solamente estaba volando y pues eso no no generaba tanto consumo de de tiempo porque por lo general eran vuelos de que alguien quiere ir a conocer el país a verlo desde arriba entonces podemos hacer esa clase de vuelos o de repente un viaje a otro país y pues nada más verdad se hace el vuelo y listo despegas aterrizas y ahí termina tu tu labor de piloto pero y estos últimos que en estas últimas dos a tres semanas bueno estoy en la empresa en la que vuelo se llama aerosal es una escuela de aviación y pues también de repente se hacen vuelos internacionales pues empezamos las operaciones de la escuela y pues tuve que dar clases entonces en estas últimas tres semanas he estado dando clases de aviación y pues eso también me ha detenido de de hacer videos porque dar clases no es como simplemente ir a volar cuando tienes que dar clases hay que preparar la clase hay que estudiar tienes que eventualmente hacer exámenes si dejan los exámenes y los van a repetir tienes que hacer otro examen entonces si consume bastante tiempo pero pues sinceramente me gusta bastante dar clases estoy pensando muy seriamente en hacer videos explicando temas de aviación no se que tanto le parece al público pues igual si de repente hago el video pues se va a subir y listo pero pero si tengo esa idea porque bueno yo pues uno da las clases y el alumno cuando uno es alumno como profesor tratas de hacer todo lo posible para que el tema se haya entendido entonces preguntas bastante que si hay preguntas entonces llega el punto en que nadie dice que tiene preguntas entonces decís ok no hay preguntas podemos avanzar pero a veces simplemente los alumnos no quieren preguntar por x o y motivo y se quedan con esa duda y vivimos en este tiempo en el que tenemos mucha información disponible en internet pero en aviación la mayor cantidad de de información disponible está en inglés entonces a veces creo que como que tampoco hay suficiente contenido de ayuda para pilotos que hablen español así que estoy pensando en eso en crear contenido de educativo de aviación y y ok me faltan tres minutos dos minutos vamos a bueno termino este pensamiento y y luego vamos a dedicarnos a full a intentar terminar una barrita más pero sí creo que voy a empezar a subir pues obviamente esto no va a reemplazar a a una clase con una escuela pero pues como apoyo referencia creo que puede puede servir así que vamos a a estar próximamente subiendo contenido de de aviación de bueno la clase en la que la que di fue peso y balance performance entonces vamos a explicar temas de esos si les interesa si quieren ser pilotos pues acá van a tener también aparte de videos de cubos y de peleas también van a tener videos de educativos de aviación así que bueno vamos a intentar terminar esta barrita en un minuto y 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 Bueno, vamos a robarle un par de minutos al siguiente video Porque no quiero dejar esta barra sin terminar Ok Ok, solamente falta esta de acá Ok, si no me equivoco Esta de acá No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí no tuve cuidado, pero bueno, acá estamos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 líneas, 11 barritas, faltan 2, 4, 6, 7 barritas. Vamos a definitivamente terminar este centro blanco en el siguiente video. Y creo que nos da espacio y nos da tiempo para empezar el otro color. Así que dejemos en los comentarios qué color deberíamos seguir. Que no sé el amarillo, necesito que sea un color adyacente. Así que pues para este video no hay rifa, pero agradecería mucho que comenten el color que vamos a seguir en el siguiente video. Como dije, esto va a ser un video de mes a mes. Y tomen agua. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido. Y... Chao.